¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, volvemos a estar en un cazando mitos, por supuesto, de Rainbow Six. Como muchos sabéis es una serie que intento hacer semanalmente, pero que hace unas semanas tuve que abandonar porque se me había roto el ordenador y no podía grabar en PC, que es donde siempre grabo este cazando mitos y bueno, donde siempre Enrique me acompaña, pero en este caso no lo vamos a tener hoy por aquí, luego os contaré por qué. En el caso chicos, me habéis dejado vuestros mitos en los comentarios y como no, retomamos la serie. Así que nada, espero que os mole un montón, por supuesto, esto es un especial con Wamai y Kali, así que vamos a ver un montón de mitos con estos dos personajes. Lo he dicho, espero que os haya encantado y nos vemos en un próximo vídeo, os dejo con este. Estamos hoy para hacer un cazando mitos. El otro día os pregunté por la comunidad de YouTube que qué mitos quería que hiciese. La verdad es que he dejado muy poco tiempo para que pusieseis mitos, apenas dejé un día. Así que bueno, no os preocupéis que en los comentarios de este vídeo podéis ir dejando los mitos para el próximo capítulo. Y bueno, tenemos aquí hoy Noa Enrique, que ya sabéis que es el clásico cazamitos, que ahora mismo está de vacaciones. Siempre dice que quiere vacaciones, le hemos dado vacaciones. Y en su lugar tenemos a los sustitutos, al señor Rulo. Hello. Hello. Y al señor maestro. Hello there. Hello there. Así que nada, nos van a echar un cable a hacer estos mitos y bueno, vamos con el primero. Bueno, el primer mito, chicos, de Paul Freixes. Dice lo siguiente, si Kali mete un tiro al pecho impersonalizada a 200 de vida. Bueno, ahí veis que tenemos ya 200 de vida. Aparte, con el chute de Doc y los chalecos de Rook, lo tumba o lo mata, ¿no? Luego también nos dice qué pasa si damos en el pie. Así que bueno, pues usaremos primero, por ejemplo, a Rook para hacer la prueba. Y luego dispararemos en el pie a Doc con los chalecos y bueno, los 200 de vida y el chute. Así que nada, aquí los tenemos preparados. Qué guapos estáis. Bueno, ¿quién va a ser la primera víctima? Rook mismo. Vale, pilla chalecos, le pillan un chute. Cuando me digáis. Venga, dale, chute. Y lo tumba del tirón, dándole en el pecho 200 de vida. ¿Cuánto tenías, maestro? 240 de vida. 240. Vale, ya vamos a probar al revés porque ahora tendrás menos vida. Que coja Doc chalecos, te autochutas y te doy en el dedo gordo del pie, en la uña, en el dedo gordo. A ver qué ocurre. Vale. Uy, ahí, ¿cuánta vida te ha quedado? Me has quitado 40. 40 se te ha quedado. O sea, que con 200 de vida sí, pero claro, si tuviese dos chalecos y tal. Uy, va. ¿Y ahora? ¿Qué coja? Me has quitado otros 40. Ah, que te he quitado 40, no que te he dejado 40. Sí, sí, me voy a dar 40 en 40. Baila. O sea, el dedo gordo del pie a 40 y en el pecho lo tumbo del tirón. El pecho revienta. Qué curioso. Vale, pues ahí tenemos el mito semi-cazado, no-cazado. Vamos con el siguiente. Ese cabifocal nos manda este segundo mito que dice así, muy buenas, muy buenas. Acá dejo mi mito. ¿Qué pasa si pones un jaguar junto a la habilidad del nuevo defensor y lanzan una granada? Se desactiva, se lo lleva el guamay. Ahora lo veremos. Un saludo desde México. Pues un saludo para allá, para México. Que la verdad es que sois un montón de México los que me veis. Y nada, vamos a ver dónde está el señor granadero. Granadero. Se ha perdido, por culpa. Madre, casi me matas tú. Vale, pues si quieres, mira, vamos a poner aquí el guamay. Vale, bueno. Y cuando quieras, tira piña a ver qué se lo lleva. Igual, si el guamay... Pues ya, a ver. Qué confiado, eh, está rulo. Pues parece que se lo lleva el guamay. Vamos a probar... A ver, pon aquí un jaguar. Ah, pero es porque el rango. El rango del guamay es más alto. Entonces le va a coger antes. Y el primero que lo coja se lo queda, parecido así. Entonces vamos a probar a poner en plan yo aquí un guamay. Tú ahí un jaguar. Y que lo tire maestro desde aquí. Porque como cuando cruce la puerta está el mismo rango de los dos. A ver qué se lo lleva. Cuando quieras, maestro. Ah, ahí se lo lleva el jaguar. O sea, que es por el rango, es lo que dice Rulo. Sí, correcto. O sea, que dependiendo de un poquito, desde dónde se tira la piña... No, no, claro, no te quedan piñas. Claro, sí, pues ésemos de nuevo en un área abierta. Se lo lleva el guamay porque pilla más rango. Y si está en una zona que está a la misma distancia, por así decirlo, se lo lleva el jaguar. Vale, pues muy interesante el mito. Vamos con el siguiente. No sé qué has hecho, pero se te ha puesto como el escudo como en la calva. No sé, es muy raro. Ahí, ahí, te ha vuelto a ocurrir. Ahí otra vez. Yo creo que si te acercas a una pared, te están pasadas ahí. No sé. A ver, si maestro lo ve. Mira, ¿lo es? Yo sí, sí, lo veo. Está el escudo en la espalda de tu hueá. Richard Erfuld dice lo siguiente. ¿Qué pasa si le metes un tiro al escudo de Clash con el nuevo rifle del francotirador? Pues bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Aquí tenemos... ¿Con habilidad o sin habilidad? Sin habilidad. No especificado. Si alguien quiere especificar para otro cazando mitos, pues puede. Espérate un momento. Me voy a poner aquí al lado de ti. ¿Altura? Pues al medio, donde pone police, yo creo. Vale, dale caña. ¡Uh! ¿Te da tiempo a matarlo? A ver. Sí, sí, sí. Sí, le da tiempo. Madre, no sabía yo eso, ¿eh? Eso no lo explicaron en la presentación del agente. O sea, que le quitan el escudo, ¿eh? Sí, mucho cuidado porque Clash es de los agentes que la gente más teme. Y ahora con... Con eso no pasa nada, ¿no? ¿Qué haces? Esa rompe bandits y cosas así. Vale. Pues... Una de vida. Pues mito ya pillado. Hágame esto, a ver si se activa. No, no les la tengo. No, no les la tengo. Vale, vamos con el siguiente mito. Miguel Paya nos lanza el siguiente mito que dice así. Si Siwamai atrapa una cegadora, el defensor puede romper el artilugio antes de que explote la cegadora. Bueno, pues para ello vamos a ponerlo mejor en una pared. Yo creo, Rulo, para que tengamos el ángulo mejor. Y nada, tira la cegadora. A ver si podemos explotar una cegadora al vuelo. Dale caña. ¿Dónde está, tío? No. Yo creo que nos vamos a probar otra vez, a ver si romper el artilugio, pero no. Yo creo que la cegadora no tiene hitbox, como tal. ¡Uy! Lo he metido ahí. Lo has camuflado. Vale, cuando quieras, maestro. Digo, sí. Dale. Nada, nada, no se rompe, ¿no? Ya se puede, tío. Le hemos dado varias veces y ya no te he cancelado la cegadora que has tirado otra antes, ¿no? Vale, pues nada, pues el mitillo ya está también visto. Vamos entonces con el siguiente. Rec2006, alfa, alfa no, alfa, cuidado. Dice lo siguiente, el francotirador de Kali hace el mismo daño a través de varias paredes. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer va a ser disparar a través de tres paredes una persona y luego estaré yo recibiendo el daño para que veamos el daño que nos hace. Entonces, bueno, las tres paredes que hemos elegido, que las vamos a dejar intactas para que no haya ningún problema, sería esta de aquí, ¿vale? La bala atravesaría esta pared, atravesaría esta de aquí también, ¿vale? Seguiría la bala por dentro de lo que antiguamente era, bueno, y sigue siendo la guardería y atravesaría esta, que ahora tiene más aspecto de guardería, antes yo no sé, se llamaba guardería y había ahí botellas de guana de guana. Y aquí estaremos, en este caso Rulo y yo, ¿vale? Él estará adelante y yo detrás, entonces a ver si él cae y también me perfora a mí, a ver si perfora tres paredes y una persona. Así que nada, maestro parece que va a dejar un dron para detectarnos. Mira a ver que te dé bien el ángulo en la diagonal, porque hay que disparar un poco en diagonal. Vale, pues me voy a poner detrás de Rulo. Podemos coger hasta chalecos, ponte, da un par de pasos para adelante, Rulo, que le ponga yo detrás. Vale. A ver si estamos viendo. O sea, ¿cómo te va, Doc? Compañero, ¿cómo va la vida? ¡Uy! Y nos ha pasado por al lado. No me lo creo. O sea, estoy apuntando, acabo de abrir el agujero, en el píxel del cuello y la cabeza. ¿En serio? Vale, espera, vamos a poneros un poquito más, para que haga de nuevo los agujeros. Aquí un poquito más a un lado, ¿vale? Maestro, estamos a otro lado. En plan, marcanos. Voy a hacer otro agujero aquí. Para abrir. Sí, para que perfore tres paredes de nuevo. Voy a bajar un poco más la mirilla. No sé qué has hecho, pero no ha llegado nada. Le da un mueble. Vale, búscate otro ángulo para atravesar las tres paredes. Voy a ir por ahora agachado. Qué tensión, ¿eh? Ahí va. No. No. Nos ponemos al otro lado. Es que hay un mueble ahí que no puedo pasar. Mira, mira, más hacia aquí, más hacia la derecha. Claro, ponte ahí. Ahí. Vale. Qué tensión más tonta. Está al lado, ¿no? Sí, sí. Pero me ha quitado cinco de vida. ¿Cinco de vida? Le he dado en un pie. Sí. Yo creo. Pues chútate, en plan, para curarte primero. Porque esto es a cien. Espera que baje a cien de vida. Pero que hacéis por... A ver. ¿Por dónde estáis? Si quieres probamos al revés, maestro. Igual es más fácil, ¿o no? Yo creo que sí, ¿eh? No, yo creo que no. Quedarlo donde estaba ir antes. Ya tengo más menos pixel pillado. Vale, intenta hacer siempre agujeros nuevos. No dispares a través, pues entonces las paredes no... Vale, yo creo que aquí. Y tira al pecho. Más por la altura que otra cosa. Claro, intenta tirar al pecho. No sé... Ahí. Ahí sí, ¿no? Sí, ¿no? No se ha agarrado en la pierna. No, a mí no. A mí no me ha dado. ¿No te ha dado? Pues me ha dado a mí. Cúrame, entonces. Espera, entonces. Será posible. Último agujero. Ya no me queda más pared. Intenta a mitad de cuerpo. Estoy en ello. Es que es complicado. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale, pues a mí no me ha dado, ¿eh? En plan, le has dado a él y la bala yo creo que me ha perforado. Este agujero, este agujero aquí y el último a la izquierda. A lo mejor tiene máximo como tres. Sí, no sé. Es cool. Es por lo menos en personas yo creo que perfora todas las que quieras. Intuye. No sé, es una cosa que habría que probar, la verdad. Pero en paredes yo creo que sí. Se para en rulo la bala y a mí no me ha llegado a impactar. De todas formas, es un mito. Tampoco creo que sea algo 100% necesario para la vida. Y nada, vamos con el siguiente mito. Está súper bubeado. Mira el platito, tío. Qué puta mierda de bujes ese. Ay, por favor, qué bueno. Por mal que no arreglen eso, ¿eh? Es súper divertido. Que parece un Playmobil, tío. Parece un Playmobil, tío. Ve, ve, ve. Con el ácido. Son muchos botones, espera. Espera. A ver. Parece un Playmobil. Andando por la calle haciendo dubs. Ay, por favor, qué bueno, tío. Ok, vamos con el mito. Bueno, en este caso es de Izan Muñoz García. Pero me lo habéis puesto mazo de personas. Le he cogido a él porque es el primero que me ha salido y el que más likes tenía. Pero vamos, lo habéis puesto un montón de personas. Y es que ahí también atraviesa los cristales de avión. Pues vamos a hacer un... Bueno, vamos a probar disparar sin nadie. Y luego se va a poner, pues yo qué sé, maestro. Ya que está por aquí detrás del cristal. A ver si perfora cristal y persona, ¿vale? Ya que estamos, lo probamos por completo. Vamos a probar, a ver. Primero sin persona. Y... Joder, que se perfora tú. Se ha hecho un agujero hasta en la pared. Y ahora vamos a probar con maestro. Claro, ahí sí te voy a poder dar. De hecho, espera, te voy a pagar un tío con la pístola. Vale, sí. Perfora. Y ahora con maestro detrás. A ver, ponte ahí. En... Ahí, en una nueva. Vale, si estuviese ahí sonriendo... Te voy a meter hasta zoom. Para que veamos ahí la cara de malaviche que lleva. Sí. Sí. Perfora y mata, ¿eh? Sí, porque el glass... No sé, glass también hace lo mismo. O sea, que... Canelita en... Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque como abras un agujero... Sí. Eso sí, te pegan de huevo. Sí, pero esta pava... Pega fuerte. Así que... Pues muy guapo, la verdad. Bueno, hasta aquí yo creo que estos primeros mitos muy chulos. Tengo un poquito más almacenados. Los vamos a dejar para otra semana. Que además me van a ayudar de nuevo Maestro y Rulo. Que los tengo por aquí secuestrados. Y... Nada. Un placer, chicos. Espero que os haya molado. Ya sabéis, like, suscripción, todo ese tipo de cositas. Para más mitos por el estilo. Y dejad, como ya os he dicho en comentarios, vuestro mito. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Despediros, muchachos! ¡Hasta luego, gente! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!